A prueba de sus capacidades para el baile puso el gobernador Richard Aguilar al diputado Camilo Arenas y al gerente de la empresa de servicios públicos de Santander Edwin Ballesteros, quienes debieron competir para ganar computadores y tableros digitales para la escuela de la vereda Majadal del municipio de Los Santos. Por aplausos por la decisión, si ganaba el diputado se entregaban 20 tableros digitales y en el caso del gerente de él están 10 computadores. ¿Quién vota por el gomelo? ¿Y quién vota por el diputado? Está como empatada la vaina mi senador. A ver, otra vez, ¿quién vota por el gomelo? ¿Y quién vota por el diputado? Esta vaina está igual. Al final, aunque el premio se lo llevaba el gerente de la ESAN, el gobernador decidió entregar tanto los computadores como los tableros. Entonces nos toca los tableros digitales y los computadores. Actividades como esta harán parte del nuevo programa de la gobernación Encuentros con mi gente.